Muy buena familia, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a reaccionar a NicoRideMeFive Lo que nadie te cuenta de las pirámides Vamos a ver las pirámides A ver qué es lo que... A ver qué es lo que pasa Fuad, me encantaría entrar en una pirámide por dentro, flipas en verdad No tiene ni luz, además La de años que tiene, por eso Miles y miles de años Qué mal rollo, por eso entrar por ahí Qué puta pasada Están en las entrañas La pirámide, ahí debe estar el sarcófago Los saqueadores de tumbas tenían mérito, qué sensación más rara Y eso que están bien construidas Porque tú imagínate que se va a toda la mierda Es que te queda ahí dentro Tiene que hacer un fresquito ahí dentro Este chaval es un crack, se va a todos lados en moto Así que nada, estas son las pirámides de Dashur Y estas son las pirámides de Saqqara Y solo quiero ver las de Gita Bueno, que ya las he visto desde mi habitación Pero tendré que acercar a verlas Ahora quiero volver al camino que tengo una horita fácil Oye, ¿qué moto lleva? ¿Lo sabéis vosotros? Más o menos Los que habréis visto más vídeos sobre este chaval Más o menos Seguro una 2,5 más para arriba, ¿no? Seguro que tiene más motor Porque para ir por todos lados de África No creo que tenga una 125, vaya Son muy bonitos, son muy ricos Vamos a dar la gracia A estas policías que han sido muy majetes Shokran Shokran ¿Qué os parece Egipto como país? Los que no habéis ido ¿Os gustaría ir o no? Bueno, pues aquí estamos en las pirámides de Gita Y sean un circo auténtico Son muy bonitas, son espectaculares Son gigantes Pero es un circo auténtico Hay que verlo, que está bonito En las afueras del Cairo, Egipto Se yergue la que probablemente sea la estructura más famosa de la Tierra La Gran Pirámide de Giza Hace mucho han afirmado que la Gran Pirámide Fue construida hace unos 4.500 años Wow, 4.500 años, eh, flipa Como la tumba del faraón Kuf Entro dentro de la pirámide grande Pero me gustaron las pirámides de ayer No me matan estos sitios No me apasionan Es todo demasiado artificial Está lleno de gente hasta arriba Y ahora nada, está lleno de la pirámide esta chiquitita A la de Mitterinos Prefiero estar en una pirámide chiquitita Con gente local Tomando el té Hablando con ellos tranquilamente Allí en Sudá, eh Flipa Ah, estas mega pirámides Mañana tiraré hacia la península de Sinai A ver qué movidas tengo con la policía Ah, qué guapo eso, eh Es lo que os digo Eso ya está muy, muy, muy derruido Aunque bueno, imagino lo estarán reformando un poco, ¿no? Con los años Porque si no se va todo a pique No es tanto como las fotos, eh También os digo Madre mía, 11 militares Flipa Sinai Qué bonito Vaya vídeo que se ha marcado, eh Luego la de Kefren El hijo Y esto es la de Mitterinos Que es el nieto Y la cantidad de dinero Que han invertido en estas pirámides Que hubieran invertido en la gente Hubiera vivido una vida muchísimo mejor Todas las personas que enterraban y todo A nosotros nos gusta mucho Pero bueno, a la época es una hiposticia total Voy a perder la esfinge Y luego voy a intentar recuperar mi moto Que querían cobrarme por el parking Se dan casquita a un policía Que me ha pillado de imprevisto Y a ver si sigue ahí Aquí pueden entrar los coches Hay una carretera que va a burlar las pirámides Y los coches entran Salen y se mueven tranquilamente Así es la vida motera Siempre hemos sido Un poco renegados Yo lo he peleado, eh He peleado Han llamado al jefe, jefe De todo el recinto Y estoy un buen rato con él Pero... Es una locura Y a las pirámides con moto ahí En verdad, eh Joder Yo con mucho respeto Pero lo he intentado Así que ha habido uno ya Que se ha dejado mucho Se ha puesto a ventarme Y me ha empujado Y ahí he visto que ya Ha habido... Vamos, igualito a España Vamos Es una hora suficiente Así que he apartado la moto Y me he venido andando Hasta rico de gente Y de buscabillas Y me he visto como han tanggao 500 turistas en un par de horas A los pobres chinos Son los que más A los que más O sea, a los chinos Los estafan en todos lados Como son muy respetuosos Van a juego por ellos Sin ningún tipo de respeto, eh Hablándoles más Ya, ya Es que los chinos En verdad no saben decir que no, ¿sabes? Es que... Ya te digo que Los chinos Los estafa cualquiera En ese aspecto de turismo, ¿sabes? Yendo dinero directamente Dame dinero, dame dinero Esto quizás Muy bonito su día Pero ahora mismo Para mí está reventado Además que allí Son muy pobres, ¿sabes? También Vamos a ver si sigue Y si no me vienen a pedir dinero 50 mil tíos Acabo de venir de las pirámides Y tenía un polio Otra vez Aquí abajo Esta de paisano Está sentada en una silla Pero la he visto Como aquí está aquí Y asumaba a Cristóbal por un lado Así que ya Tonto en suave Se le nota un montón Con las gafas de sol De la cara de chulo Que tiene Está aquí debajo En el esquivista Aquí tengo apartada la moto Aquí igual Aquí veo un mosso Con gafas de sol Y como te está hablando un poco mal Ya sabes que es un chulo de mierda Igual La que más me ha gustado Es esta chiquitita de aquí La de Micerinos Esta es la de Kefren Qué guapo El atasco de allí no es el de aquí Ya os lo digo Publicidad no Que luego me salta el copy A ver si ha llamado a la policía Esto es jamón Yo no fui No es verdad Es un sapo Un chivato Hermano Se ha chivado No 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 Caballos Camellos De todo Y ahí te cambia los camellos por una mujer. Te dan 10 camellos y te la cambian por tu mujer, así. 10, 50 o los que te ofrezcan. Y van así. Ahí no se andan con tonterías. Me imagino que a mi hotelero les habrá llamado para que vengan. Estoy listo, solo me falta hacer con esta maleta. La estoy cinturada rapidísima porque no es de tiempo. Y a ver qué panorama nos encontramos. Parece que no voy a poder escapar, que no he usado tiempo de darse. Me ha preguntado este que a dónde voy. Creo que no me siguen nada. He dicho que al uso, espero que de dónde vengo. Pero si soy capaz de salir rápidamente. Me van a pillar en algún momento. Tienen que estaría en la esquina esperándome. No creo que de repente me dejen en libertad. Toma ahí con el camello, con la repro. Madre mía, vaya locura, hermano. Madre mía, vaya locura, hermano. Y voy allá de dirección reventadísimo, pero llevo ya tanto tiempo con ellos así, que me voy acostumbrando. Y la noto sobre todo, que estoy en sitios así. Tiene que ir todo el rato con el manillar equilibrado. Este ya para lo que me queda, me debe quedar muy poquito, kilómetros. Aquí no he encontrado tampoco talleres de motos. Oja, es que va a haber talleres de motos. El tema de la policía, que me tiene agobiado. Pongo que no estar más tiempo que es necesario. Que pesado es la policía, tío. Flipa, eh, la de peña que hay Madre mía, todo el mundo pitando, cago, pio Vete tú a saber Vete tú a saber Hostia puta, tío, la gente sentada ahí en la carretera, es pa' flipar Fuá Están un poquito amargados, eh, con los pitos Ah, que no dejan, no dejaban hasta hace poco, pero, ¿en serio? Sinai, ya verás, sinai Fuá Buah, chaval, pues tenés que tener un cuidado, hay que flipas, eh Ya verás Jordania, ya ves Hostia, que coches más antiguos, ¿no? Ya ves Hay muchos charoles también he visto, por eso Todo ahí por la carretera, no pasa nada, hombre Cuántos atropellos habrán ahí al año, porque ya ves tú Tú imagínate Que se le va la moto o el coche O va un poquito rápido, vamos Acaba mal la cosa Hostia puta, tío Y luego nos quejamos de España, pero mirad cómo vive la gente aquí, ¿sabes? No sé si el Corán estaba recitando algo Lo que se nota es que está más desarrollado que el otro Madre Hay muchas chicas sin velo Y se nota un poco así la mentalidad, como en todas las ciudades grandes Es una mentalidad un poco más abierta Hombre, nada más faltaría El típico Mercedes De allí, que grande Guau Es lo que os digo yo, cuánta gente atropellan ahí Y os he dicho al año, pero es que al día a lo mejor atropellan a dos o tres Si es que tendrían que hacer algo ahí Tiene que ser mucha Conducen como locos Conducen como locos, sí Que no sé cuántos coches y motos habrá, pero muchas Y luego la gente camina por mitad Y el problema no es que conduzcan peor que en otros sitios El problema es que son mucha más gente que en otros sitios Entonces hay muchos más coches y muchas más personas Entonces se supone que es una autopista A ver, que voy, que voy, que voy, señor Señor Montón de gente con los ojos azules Súper claritos Muy guapos todos Y más ahí con el atasco Quizás te dan con el otro coche y todo ¿Ese es un SEA 124? Que flipa, hay coche antiguo ahí, eh Vaya Hostia puta, tío Mira cómo van, ¿sabes? Es que es otro país, otra cultura, es diferente Mira cómo van encima de las camionetas No pasa nada, hombre Un tío con casco, está flipando Nadie ha visto nada, eh Oye, espérate que no la hagan pagar Estoy yendo por la mejor carro, no te hemos querido mucho tiempo Son cuatro carriles ¡Fua! A ver, a ver qué le dicen Salam alecum Malacum salam, primo Encima es que es hasta borden ¡Fua! ¡Bueno, bueno, bueno! No quiero nada de vosotros, tío Perdón Ah, mira, ¿por qué vas a ir? Muchas gracias No No Es todo el tiempo, esperando, esperando, esperando Es todo el tiempo, policía, policía, policía Policía, policía, policía Policía, policía, policía ¿Qué es lo que quieren? Cobrar, hijo, cobrar Es lo que quieren Policía Nada, imagino de sacar al chaval de la segunda parte La reaccionaremos Está entretenido el vídeo, ¿no, máquina? Así que nada, si os gusta Suscribiros Darle like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Venga, chavales!